Buenos días Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida al Gamboa Renfort Resort. Mi nombre es José, mucho gusto. Encantada. Yo voy a estar ayudándote en el recorrido de lo que va a ser la travesía a través del lago Gatún, en la travesía de la Isla Mono. Como puedes observar, nos vamos a estar moviendo en uno de estos automóviles que, como sabes que el área es de conservación, también nuestros automóviles están a tono, para poder también aplicar eso de la conservación en los animalitos. Yo estoy preparada con mi ropa. Sí, ya observé que tienes tu sombrero y tu uniforme y todo. Y bueno, bienvenida a Panamá. Gracias. Vamos a hacer la aventura. Vamos a hacer la aventura, por acá, por favor. Luego de esta bienvenida fuimos rumbo a nuestra aventura. Al llegar a orillas del lago fuimos a abordar la lancha en la cual realizaríamos el recorrido, pero antes nos pusimos nuestros chalecos salvavidas, para ir bien asegurados a nuestra aventura. Ok, bueno, Marisol, bienvenida al río Chagres. Este, casualmente, años atrás fue conocido como el río de los lagartos. Tienes que saber que en Panamá no tenemos los lagartos que todo mundo conoce aquí. Se conocen como cocodrilos o caimanes, es la especie que tenemos en el área. Acuérdate que los lagartos serían los que están en el área de Florida, los aligatores. Sí, bueno, este río es cerca de más o menos 125 kilómetros de largo, ¿sí? Es el río más importante del canal de Panamá, que es el afluente del lago Gatún, donde nos vamos a estar moviendo en unos más o menos 10 minutos. Entonces, luego que pasemos el puente que está al otro lado de allá, que puedes observar, vamos a estar justamente en la mitad del canal de Panamá. Ok, así que con mucha suerte también podemos ver algunos barcos pasando por el área. Te cuento que en su curso medio se encuentra la represa de Gatún, con la cual se formó el lago artificial Gatún, que es el que da vida al canal de Panamá, y que desemboca al noreste en el mar Caribe. Fue descubierto en el 1502 por Cristóbal Colón, quien le dio el nombre del río de los lagartos por los cocodrilos que allí habitaban. Bien, si puedes observar el espacio que hay entre los árboles y el agua, en el primer espacio, ahí hay como, se ve como un tronco así paralelo. Ese es un cocodrilo americano. Sí, exactamente. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco, hasta allá ver si lo podemos ver mejor. Este va a ser, los cocodrilos van a ser aquí considerados los mejores depredadores acuáticos. El barco que estás viendo cruzar en este instante a tu mano izquierda, es conocido como el Panamax. Los Panamax son los barcos que fueron construidos casualmente para caber exactamente dentro de las esclusas actuales del canal. Como puedes ver, es un cargador de contenedores. Este va a ser el barco más común, o el grupo de barco más común en ver cruzar a través del canal de Panamá. Luego continuamos con nuestro recorrido por el lago. De aquí pude ver algunos monitos, entre ellos el mono aullador, que habita en esta zona. También pude ver tortuguitas que viven en el lago. Más tarde, y luego de navegar por este impresionante lago, fui a realizar un recorrido por las facilidades del hermoso Hotel Gamboa Rainforest, aquí en Panamá. Hola Marisol, bienvenida. Qué bueno, sé que están en Panamá, filmando el programa Viajando con Marisol. Qué bueno, viajes con Marisol. Bienvenidos, qué bueno que hayan venido aquí a nuestro Hotel Gamboa Rainforest Resort. Es un hotel realmente maravilloso. Nuestro huestro nos dice que tenemos en panorama y la escenografía un 7 estrellas. Y tenemos en servicio un hotel 5 estrellas en servicio y calidad. Lo que más me gusta es que, de verdad, están preservando la naturaleza. Claro, somos un hotel ecológico. Uno de los únicos hoteles en Panamá ecológicos y cerca de la capital. Estamos a 40 minutos de la capital. Y como usted ve, tratamos de vivir siempre en armonía con la naturaleza, que es el turismo, el turista que ahora anda buscando. El turismo, tanto local como internacional, los busca a nosotros por eso. O sea, que el turista puede disfrutar de unas vacaciones espectaculares aquí, pero también se educa. Claro que sí, sí, sí. Tenemos nuestros turistas educacionales y a la vez viene a aprender de la naturaleza con esta belleza. Ahora van a ver todos ustedes las bellezas que tenemos que mostrarles. Voy a vivir una aventura en un ratito. Claro que sí, claro que sí. Este precioso hotel cuenta con 200 habitaciones entre villas, habitaciones sencillas y suites de lujo. Aquí pude ver alguna de estas habitaciones y te cuento que son bien cómodas y con todas las facilidades para pasar unas inolvidables vacaciones. Y lo mejor, rodeado de mucha naturaleza. La vista desde las habitaciones es hermosa. Y desde aquí puedes ver el río Chagres y el bosque natural que rodea esta impresionante reserva. Más tarde y luego de ver las facilidades del hotel, fuimos a almorzar junto al gerente del hotel. Aquí podrás degustar tanto comida típica panameña como comida internacional. A la verdad que el hotel Gamboa Rainforest es sencillamente espectacular. Ya en la noche fui a disfrutar de una rumba al estilo panameño, en esta no muy típica chiva rumbera. Fue nada más y nada menos que en un camión de bomberos habilitado para que puedas disfrutar de música y de tu bebida favorita, mientras te pasean por diferentes puntos turísticos por la ciudad de Panamá. Como puedes ver, aquí muchos disfrutaron del baile, el compartir y mucha atención. ¡Suscríbete al canal!